Buenas noches. Hola. Pasa, ya creíamos que no venías. Buenas tardes. Aquí una compañera. Mucho gusto. Encantadísima. Ven, vas a conocer a doña Sole. Pasa, pasa. Ya estamos aquí. Está en la charo, doña Sole. Para servirla. Dame las gafas, Eloy. Sí, señora. Tome. Perdona que no me levante, hija. No es por falta de entusiasmo. Es que llevo sin levantarme casi 14 años. Date la vuelta. No está mal, no está mal. No, no. Para este pueblo delgado. Tiene razón, Elo. Tendrás que engordar. Sí, señora. Lo que usted mande. Ven, dame un beso. Ya eres como de la familia. Mira, esa es Dominga. Ya sabes, Dominga. De chica me pusieron así porque ya se olían que iba a tener un carácter festivo. Abonable y no recuperable. No te digo lo que hay. No le hagas caso. Se llama Eloisa. Es buena chica. Una santa, no te digo. Iba para monja hasta que se encontró en su vida con el Fermín. Tú calla, mil hombres. Ay, hija, qué lengüecita. Vamos, Eloy. Ayúdame. Sí, señora. Anda, vamos a enseñar su cuarto a Charo. Ven por aquí, sígueme. Es mona, ¿verdad? Charo, vulgarcita. Un poco sosa, claro que al principio. Cuando vea el ganado que tiene que torear, pues pabila o puerta. ¿Esta es tu habitación? Anda, Eloy, voy preparando la cena. Como usted mande, Doña Sole. ¿Y qué? ¿Cómo está la buena de Cecilia? Muy bien. Me ha encargado que le dé muchos recuerdos. Ah. Y esta carta para usted. Gracias. ¿Y cuánto tiempo has trabajado en su casa? Muy poco. No aguantaba esa vida. Creo que demasiado trabajo. Doña Cecilia es muy buena y se portó conmigo como una madre cuando viene de Valencia. Ella no tiene la culpa, pero... Éramos solo tres chicas y usted ya sabe el trabajo. Aquí dice que tienes un hijo. Sí. Sí, señora. Una niña. Mírela usted. Se llama Amparo. Tiene 18 meses en esta foto. No lo representa. ¿Por eso te dedicas a esto? Tuve mala suerte. Yo iba para casada. Pero me quedé de la niña y tuve que marchar a Madrid. ¿Y el novio? No existe. Tus padres. Padre es albañil. Pero somos cuatro hermanos más. Por eso tengo que mandar dinero a casa y a la prima para que cuide de la niña. Aquí tendrás tranquilidad y respeto. Y tus compañeras son muy buenas chicas. ¿Y a cuánto salimos? Pues lo normal. El 30% para ti y el resto para los gastos de la casa. Aquí estás comida y servida. ¿Y a cómo se cobra por aquí? Pues a ocho duros. Bueno, sábados y domingos que cobramos diez. Ya, ya. Tienes cartilla de racionamiento, certificado médico. Ya sabes que una vez al mes... Tengo usted. Ah, sí. Muy bien, muy bien. Así está todo. Bueno, hija, pues acabas de entrar en tu casa. Arregla tus cosas y dentro de media hora cenaremos. Ayúdame. ¿Todas las chicas son esas? Sí, bueno, falta Lola. Ha salido. La vida me enseñó con gran satisfacción lo que puedo yo sentir en esta profesión. Un truco muy vulgar, también con la mujer, que aprendemos al nacer, vivir de los demás. No basta solo vivir y sentir...